Y va a ver Una parvada de pajaritos se platicaba con su canta Una parvada de pajaritos se platicaba con su canta Por lo que cuando te interdecía que uno de ellos iba a trazar Por lo que puedo entender decían que uno de ellos iba a casar Uno de ellos le aconsejaba en el amor no hay que ser tala Uno de ellos le aconsejaba en el amor no hay que ser tala A veces a mi lo que me ha pasado mi palomita se echó a volar A veces a mi lo que me ha pasado mi palomita se echó a volar Me dejó chimblando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chimblando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererla, por amarla, es el pado que me dio Por quererla, por amarla, es el pago que me dio Una parvada de pajarillas se platicaban con su canta Una parvada de pajarillas se platicaban con su canta Por lo que pudo entender decían que uno de ellos se iba a casar Uno de ellos le aconsejaba que uno de ellos le aconsejaba Para que ser talas, cada vez a mí lo que me ha pasado Mi palomita es un chabón, cada vez a mí lo que me ha pasado Mi palomita es un chabón, me dejó chimblando en la loma Me dejó llorando su amor, me dejó chimblando en la loma Me dejó llorando su amor, por quererla, por amarla, es el pago que me dio Por quererla, por amarla, es el pago que me dio Me dejó chimblando en la loma Me dejó chimblando en la loma Me dejó llorando su amor, por quererla, por amarla, es el pago que me dio Por quererla, por amarla, es el pago que me dio Me dejó llorando su amor, por amarla, es el pago que me dio Me dejó llorando su amor, por amarla, es el pago que me dio